La llegada de vuelos al Aeropuerto Internacional de Cancún ha incrementado favorablemente en los últimos meses y esto alienta al turismo, precisó el presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, David Ortiz Mena, quien al mismo tiempo aseguró que esto representa una esperanza de recuperación para el destino tuluminense, pues en diciembre seguramente habrá más turistas que arribarán vía aérea ante la reapertura de la industria turística de Quintana Roo. Vemos, digamos, en esa tendencia de apertura, sin duda en el estado ha sido creciente la llegada de vuelos, estamos reportando más o menos 100, 102 llegadas diarias en una curva claramente ascendente, del otro lado vemos con un poco de preocupación como las ciudades europeas empiezan a tener ciertos retrocesos, están ya por entrar a su temporada de invierno y bueno, pues esperemos esto no cause un mayor cierre, nosotros quisiéramos ver que empiecen a recuperarse los mercados europeos. Ahorita, ¿cuál es el turismo? En este respecto, David Ortiz Mena exteriorizó que Tulum ya está mejorando sus expectativas de ocupación para el último mes del año, y quizá hasta enero, pues tomando en cuenta que la situación sanitaria está en semáforo amarillo, la ocupación hotelera alcanzaría, según los reportes de reservaciones, hasta un 90%, y esto significa una mejora en las proyecciones siempre y cuando el color no cambie o se dé un retroceso. Con edición de Avima del Monforte para Notivision Francisco Canullo.